Música Buscando el horizonte se perdía el temor La quise tocar, la quise abrazar, quise llamarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la puerta del río Y se fue ocultando y se fue marchando, luego desapareció Pasaron los años y el arcano tiempo la dejó de unir Por eso en mis sueños cuando no recuerdo triste joya al mareo Para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver vida Hace algo una vez por el maricón extasiado me quedé Hace algo una vez que el río cambia la corriente y vuelvo a ver vida Fue mi río, el ángel y cal, como el azar y corría y corría Buscando el horizonte se perdía el temor Hice tocarla, hice abrazar, hice amarla como a ti De que fuera un mago para contener la fuerza del río Se fue ocultando y se fue marchando luego de desaparecer Por eso los dos años llegaron al tiempo la lejos de mí Por eso en mis sueños cuando la recuerdo triste voy al mar Para que ese río caiga la corriente y vuelva a ver mi flor